No sé si alguna vez has escuchado de empresas que dejan de cotizar en la bolsa, empresas muy grandes que deciden ya no ser públicas y convertirse en privadas. Entonces, si tú has escuchado alguna, y si ustedes que me están viendo han escuchado alguna empresa que deja de cotizar en bolsa, por favor pónganla en los comentarios. Ahora, en pasados días, Sam Burns de Carlos Slim ha decidido dejar de estar listada en la bolsa mexicana de valores. Ok, vamos a ver primeros pasos. Para poder empezar y decidir que una empresa cotice en bolsa, lo hace por varias razones. La primera de ellas, para obtener financiamiento. Y ese financiamiento puede ser muy barato dependiendo qué tan rentable sea o no la empresa. Número dos, una empresa sale a la bolsa para mejorar su prestigio o imagen de percepción hacia el mercado. Número tres, para aumentar, y esto es súper importante, la liquidez o el dinero inmediato de los inversionistas. Y número cuatro, y la más bonita de todas, es para hacer transparente su gestión. En una empresa pública soy capaz de conocer quién es el fundador, la mesa directiva, los trimestrales, dividendos repartidos, ventas, SG&A, costos y todo lo relacionado a esa empresa. Pero la neta, no todo es color de rosa. Aunque todo lo que dijimos ahorita, la neta suena atractivo, cotizar en bolsa es un pedo. Lleva un buen de responsabilidades y de obligaciones a un nivel brutal. Hay que presentar reportes de resultados trimestrales o anuales o semestrales, los famosos 10Ks y 10Qs. Cumplir con objetivos que se propone la mesa para sus inversionistas. Llenarle al ojo y tener satisfechos a sus inversionistas. Y sobre todo, lo más canijo en este mundo tan burocrático, seguir las regulaciones que te pide el mercado y soportar, sobre todo, la presión de la volatilidad cuando los mercados no andan muy bien, como digamos, como lo que está pasando ahorita. Y hay varias razones o dos razones principales por las que una empresa, la neta va a decir a la fregada, yo voy a dejar de cotizar en bolsa. La primera de ellas es estrategia y la segunda es por quiebra. Primera estrategia, cuando la compañía ya no encuentra beneficios atractivos para el mercado y en lugar de tener beneficios, tiene más obligaciones, decide dejarlo. O bien se fusiona o es comprada por otra empresa. Número dos, por quiebra, ya no tiene los recursos financieros ni la capacidad instalada para poder seguir reportando la bolsa de valores. Creo que eso es un tema bien importante. Te pongo algunos ejemplos que han pasado en México. Biopapel, que la compró una empresa matriz en Estados Unidos. Algo parecido vimos con Santander, que el Banco Español dijo ya no quiero tener mi filial en México en la bolsa mexicana de valores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de empresas? Ahora que viene Sam Brunch de Carlos Slim, ¿qué pasa con las acciones? Bueno, cuando una empresa anuncia que va a dejar de cotizar en la bolsa y tiene acciones con el público inversionista, la compañía que hace ofrece una recompra por un precio generalmente superior al mercado. A esto le llamamos un... Está pasando el señor del cartón. Ahora sí, continuamos. Entonces, esta ganancia que obtiene, que se las compran a valor arribita del mercado, se llama prima. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó que Telmex empezó a comprar las acciones que tenían en papel algunos de nuestros padres o abuelos. Si tú no quieres vender, estás en todo derecho de no hacerlo. Por alguna razón se desliste de la bolsa y la absorba otra empresa, se fusione. Entonces tú vas a tener acciones de esa nueva empresa. El problema es que si tú no quieres vender la acción, esto generaría una menor bursatilidad. Es decir, la capacidad de comprar y vender la misma acción. Porque el mercado de compradores sería menor. Un tema de oferta y demanda. En otro escenario, es que la compañía dejó de cotizar en la bolsa por quiebra. Lo que sería muy malo es que tú perderías las acciones que tienes porque vas al mismo nivel de riesgo. Espero que el video de hoy les haya gustado mucho y hayan aprendido qué pasa si una empresa deja de cotizar en la bolsa. Les mando un abrazo financiero.